Pero les digo más que eso, los tiempos mejores son para todos los chilenos. Pero también tenemos que construirlos entre todos los chilenos. Los convocamos a ser parte de esta maravillosa misión de traer tiempos mejores para todas y cada una de las familias chilenas. Hoy lo necesitan más que nunca. Lo necesitamos no solamente para ganar la elección, lo necesitamos para sacar a Chile de este clima espeso, de frustración, de estancamiento, de división, de odiosidad, de violencia. Érica Oliveira dijo a sus noticias atrás y fue muy criticada que no quería, la gran maravillosa compitió sin tomar ganas, que no quería que Chile fuera como él suele. Y la criticaron mucho. Y tiene toda la razón. No quería.